En el Centro Veterinario Surpet, en Ciudad Real, se está llevando a cabo una campaña de vacunación contra una enfermedad transmisible, la leishmaniosis canina. La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria que afecta sobre todo a perros y que se transmite por picaduras de mosquitos que se denominan flebotomos. Es bastante infecciosa. La enfermedad se diagnostica mediante análisis de sangre. Hay pruebas rápidas que se hacen en consultas en las que se extrae un poquito de sangre y en 15 minutos tenemos los resultados. Y después hay pruebas que se mandan al laboratorio en el que dicen el título de anticuerpos que tiene el animal. Después también se pueden hacer punción de ganglio, punción de médula ósea. Esta enfermedad está muy extendida en zonas y lugares secos, por lo que en Ciudad Real ya hay bastantes casos. Los síntomas son muy variados. Alopecias, pérdidas de peso no justificada, cojeras, conjuntivitis y si llega a afectar a órganos vitales puede provocar la muerte del animal. Es por esto que es tan importante su control y prevención. Hay distintas formas de prevención. Una es la que provocan al animal, les crea inmunidad para luchar contra la enfermedad, que son las vacunaciones o jarabes que hay para aumentar la inmunidad y después otra es la prevención para que el mosquito pique, que son collares o pipetas con repelentes. La concienciación social es fundamental y para eso sirven campañas como esta, ya que ahora en primavera el riesgo de contagio es mayor. Y aunque la leishmaniosis no tiene cura, con los nuevos tratamientos la calidad de vida es muy buena en la mayoría de los casos.